Hola, yo soy la doctora Tania Segura. El día de hoy vamos a hablar sobre la ortodoncia invisible. Sí, sé que muchos de ustedes desean alinear sus dientes, pero a veces el ponerte brackets no es tan de tu agrado. Por eso han salido los alineadores invisibles. Aquí en Sonrisa Segura contamos con un escáner que se llama Aitero y básicamente lo que hacemos con este equipo es escanear la boca del paciente y podemos hacer una simulación de cómo quedarían tus dientes mediante esta plataforma. Como podemos ver, el escáner Aitero en realidad es una herramienta tecnológica que básicamente lo que va a hacer es darnos una planificación completa de cómo podrían quedar tus dientes con estos alineadores invisibles. Recuerda que estos alineadores son totalmente estéticos, imperceptibles para las personas y sobre todo te van a dar la comodidad y la confianza que tú tanto necesites. Aquí en Sonrisa Segura sí realizamos ortodoncia invisible, así que si estás interesado no olvides en escribirnos. Si deseas más información no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y TikTok.